Como la aurora vendrás, en luz las tinieblas cambiarás, tú por mí, Señor. Como la lluvia caerás, en nuestros desiertos bañarás, correrá la vida. Todos nuestros caminos recorrerás, y a tus hijos dispersos reunirás. Llamarás a tu pueblo de cada lugar, plenitud tu presencia darás. Rey de justicia serás, la espada en arado forjarás, nos darás tu paz. Lugo y cordero verás, correr por los prados y jamás volverás. La noche, todos nuestros caminos recorrerás, y a tus hijos dispersos reunirás. Llamarás a tu pueblo de cada lugar, plenitud tu presencia darás. La salvación eres tú, la estrella que alumbra el cielo azul, brillará por siempre. Y quien es ciego verás, quien no pueda oír, escuchará, cantará de gozo. Todos nuestros caminos recorrerás, y a tus hijos dispersos reunirás. Llamarás a tu pueblo de cada lugar, plenitud tu presencia darás. Como la aurora vendrás, y en las tinieblas cambiarás. Tú por mí, Señor. Como la lluvia caerás, y en nuestros desiertos bañarás. Correrás, correrás, la vida. Todos nuestros caminos recorrerás, y a tus hijos dispersos reunirás. Llamarás a tu pueblo de cada lugar. La salvación eres tú, la estrella que alumbra el cielo azul, brillará por siempre. Y quien es ciego, verá, quien no pueda oír, escuchará, cantará de gozo. Todos nuestros caminos recorrerás, y a tus hijos dispersos reunirás. Llamarás a tu pueblo de cada lugar, bendito tu presencia darás. ¡Gracias!